Yo bebiéndole y mirando es el agujero Y desacatado con piles de cuero Hay mucha güey el humero Y muchos condones el lechero Ella me dice capi, capi, capi Y tú frustrado con el Illuminati Mira mi curu, siempre estoy happy Pasao de notas, yo paro grave Mucha gotaína, mucho jarabe Que se dirigía junto a su chofer y su familia En dos vehículos De la casa Sufrimos un accidente A ser colisionado Uno de nuestros vehículos Nos dirigíamos hacia San Francisco Y vimos un accidente Que acababa de ocurrir Una persona pidiendo auxilio Por lo que dijimos Al chofer Que se orillaba para darle ayuda Un auxilio a esa persona Que lo necesitaba En ese momento que ellos estaban haciendo ya La parada Para poder Dar el auxilio a esa persona Pues nada más y nada menos Que un camión Le impactó en la parte trasera Derecha Dice Don Miguelo Que gracias a Dios Su chofer Y las personas que iban ahí Pues no sufrieron Algo trágico Y que gracias a Dios Él puede dar gracias a Dios Que todo quedó ahí prácticamente Más sin embargo Las personas Las cuales iban en el otro vehículo O las personas que iban a socorrer Ellos Pues Lamentablemente Pues No están contándolo Al igual que él Mira si es trágico Porque Tú Ver Un problema En la vida Un accidente Y tú pararte De buena fe Sí A darle el auxilio A esa persona Y por cosas De la vida Vamos a decirlo así Tú ver Prácticamente Esa persona En un instante Perder Perder su vida Es algo que marca Y que deja muchas cosas Que pensar Don Miguel Te felicito Porque Demostraste humildad Al pararte A socorrer A esa persona Que lamentablemente Falleció Persona que no conocemos No es del arte Para que No Las personas no se confundan Que nos están escuchando Sí Sí Porque De una vez Comenzaron a decir No que don Miguel Lo tuvo un accidente El accidente Lo tuvo Pero Es bueno Dar las informaciones Precisas Claro El accidente De don Miguel Fue que don Miguel Le dijo a su chofer Orillate Y dos vehículos Que andaba Junto con su familia Se orillaron Y vino Un camión Y le dio en la parte trasera En el lado derecho Al vehículo Donde iba don Miguel Pero a don Miguel Su familia Y el chofer No le pasó nada La persona que falleció Fue la persona Que don Miguel Y la persona Y su familia Con la que andaba Se pararon a socorrer Lamentablemente Esta persona Perdió la vida Parece que el accidente Fue muy trágico Y Que podemos decir Conformidad A sus familiares De esta persona Que no la conocemos No sabemos quien es Enaltecer La humildad De don Miguel Que no todo el mundo Se para A dar un auxilio Si Y no culpamos a nadie Porque estamos viviendo Unos momentos Tu me entiendes Muy difíciles Que cualquiera Hace lo que sea Para hacerte un daño Bueno Me entiendes Señores Pasa a los restos De estas personas Que fallecieron Lamentablemente En este accidente Y nosotros Continuamos con más De Sosobrita Music Radio Raymer Dale Quiero playa Fiesta y arena Gózate la vida Más en la cadera Playa Fiesta y arena La vida es solo una Y no hay tiempo pa' pena Playa Fiesta y arena Gózate la vida Más en la cadera Playa Fiesta y arena Fiesta y arena